Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a Ojalá. El ingeniero Mayo Banex Escoto, el director general del Instituto Nacional de la Vivienda, el INVI, está aquí con nosotros. Y, desde luego, lo primero que queremos, Mayo, es que nos informe cuál es la situación de esta zona norte del país, que ha sido afectada seriamente por los últimos temporales, que vivimos sobre todo en diciembre, aunque no ha parado de llover ahí, tú ya acabas de informarme, por ahí no ha parado de llover, pero se ha aminorado la cantidad de lluvia, desde luego, ha amainado el temporal y ha podido el INVI arrancar con la construcción de viviendas en la zona norte de la República Dominicana. Infórmanos cuál es la situación, de cuáles son los lugares más afectados y cuál es el programa de trabajo que está llevando a cabo el INVI para resolver el problema o los problemas con que han quedado cientos de familias, ¿no? Tengo entendido que perdieron su ajuar, perdieron cama, perdieron nevera, perdieron televisor, pero sobre todo perdieron la casa, que es lo más serio a muchos de ellos. Así que, bienvenido a Ojalá Mayobanex y cuéntanos cuál es la situación por allá. Cómo no, Ramón, te agradezco la oportunidad de dirigirme a la nación, sobre todo a la parte norte. La verdad que la parte norte resultó muy afectada, tanto así que en el caso de Puerto Plata, que es la provincia más afectada, porque Puerto Plata, allá dicen que hay algo que le echaron a Puerto Plata porque no ha parado de llover, entonces hemos tenido que trabajar bajo lluvia y eso obviamente disminuye el ritmo que teníamos porque se calma un par de días, avanzamos y vienen tres días de lluvia, se para y en eso estamos. Pero hemos avanzado, ya hemos entregado más de 200 viviendas allá en Puerto Plata, trabajando en toda la parte, desde Altamira hasta Montellano, Inver, hemos estado trabajando. Y quiero aprovechar para darle un saludo a Monseñor allá en Puerto Plata, que también se ha integrado a los trabajos, igualmente que el padre Luis en Río Grande, que se ha fajado, el padre Luis está con un martillo y un serrucho en la mano, clavando y ayudando a reparar vivienda y a construir vivienda, increíble. Y eso ha sido por la integración que la misma persona, la misma familia, hemos logrado de que se incorpore en la reparación de sus viviendas. Nosotros le llevamos también las pinturas, pero le pedimos siempre al dueño de la casa, al hijo, al señor o a la misma madre, le damos la brocha, le damos el rolo y lo ponemos también a trabajar, le ponemos a pintar su casa, o a pasar una plancha de zinc, o a pasar una madera, en fin, que se integre. Ustedes han integrado a la comunidad, al trabajo. Claro, porque si no es imposible, el INVI no tiene tanto personal. El INVI es una institución pequeña y obviamente frente a una tragedia como esta, hemos tenido que pedir ayuda a toda la población que se incorpore, a la junta de vecinos, a los clubes, a las iglesias evangélicas, a la misma iglesia católica, para que nos ayude a reparar viviendas. Y así se ha venido trabajando y hemos logrado cientos de viviendas reparadas así. Terminamos el mes de diciembre con más de mil viviendas entregadas y con la ventaja que a través del plan social de la presidencia, con la señora Iris Guava, entonces nos entrega también los ajuares que necesitan las personas. Y esa casa que le estamos entregando nueva ahora, no solamente que es nueva, sino que tiene cama nueva, tiene tanque de gas, estufa, nevera, licuadora, vaquilla, abanico, en fin, o sea, preparado de un todo. Ahora el problema es que a los que no se les dañó la casa, ahora quisiera que se les dañara para que les llegara todo esto del gobierno. Y le estoy diciendo que no, no, que solamente podemos llegar a las personas que fueron afectadas. Lo mismo que en Moca. En Moca estamos trabajando desde Gaspar Hernández, en Veragua, todo lo que es la parte de la laguna, estamos trabajando en la laguna, en Moca, y el mismo Moca también, es un lugar llamado La Soledad. Estamos construyendo ahí unos apartamentos, porque se fueron cerca de 54 familias en el río Moca. Y entonces hemos estado mandando patanas de materiales para que vayan trabajando con la creación de la unidad de acción rápida. Esa unidad es una brigada que hemos creado, tipo SUA, que vamos a la casa y rápidamente, en un día o día y medio, le entregamos la casa ya construida a la persona o reparada. Y eso entonces la gente se incorpora y nos ayuda, y estamos avanzando a nivel de todas las provincias. Lo mismo que en Agua. En Agua estamos haciendo desde el Pozo hasta Cabrera. Estamos trabajando fuertemente y entregando todas estas viviendas reparadas y también construyendo algunas nuevas, porque otras se fueron completamente. Y si no, se fue la mitad de la casa. Pero la mitad de la casa, pero queda la otra mitad en una barranca. Inservible. Y entonces no se puede construir ahí. Entonces lo que estamos es pidiéndole a la gente que nos busquen un solar al lado de su mamá, al lado de su abuela, de su compadre, su vecino. Los alcaldes están colaborando, nos facilitan terreno. Y entonces vamos y le construimos la casa donde aparece el solar. Y eso estamos haciendo un diseño de vivienda acorde a nuestro campesino dominicano. Casa de mitad de bloc, como decimos, bloc hasta la ventana, violinado, y de ahí los construimos entonces en madera, techado en zinc, con piso. Donde hay posibilidad, le ponemos inodoro, su lavamanos, su ducha. Donde no entonces le hacemos un sanitario. En fin, que siempre hacemos combinación dependiendo de las condiciones donde está el terreno para construirle la vivienda. Pero hemos avanzado y continuamos. Esta semana seguimos supervisando los trabajos. La próxima semana vamos a entregar en Cotuí, en Duarte vamos a entregar más vivienda, en Nahuas vamos a entregar vivienda, y en Puerto Plata. O sea que seguimos toda la semana, vamos a ir entregando de 50 a 150 viviendas, y así vamos avanzando para seguir logrando construir y a entregar unas mil viviendas más de aquí al 15 de febrero aproximadamente. ¿Cuál es el censo? ¿Hay un censo de la cantidad de personas, de familias que fueron afectadas, de viviendas que fueron arrasadas, afectadas? Sí, nosotros hicimos un levantamiento de unas 4,631 viviendas. ¿4,631 viviendas? ¿En cuántos lugares, en cuántas provincias? En ocho provincias. Ocho provincias. En ocho provincias. Entonces, esas obviamente, algunas son de reparaciones, otras son que viviendas que hay que construir nuevas, y entonces estamos trabajando combinado, estamos construyendo viviendas, esas tuvimos que contratarlas porque era imposible hacerlo todo el INVI, con la mano de obra, contratamos una parte de las que son las construcciones nuevas, y entonces estamos reparando también con brigadas de carpinteros que han aparecido en los diferentes pueblos, porque estamos tratando de no llevar ingenieros ni carpinteros de un pueblo a otro, sino que vamos al pueblo, le pedimos al gobernador, al síndico, a la junta de vecinos, a la iglesia, que nos busquen los carpinteros y los salvañiles del lugar, y a eso lo contratamos y a eso entonces lo ponemos a trabajar. Perfecto. Hablamos de 4.600 y tantas familias en ocho provincias, ¿y en qué tiempo ustedes se han dado para resolver el problema? Estamos trabajando para terminarlo en marzo, nosotros pretendemos que al 31 de marzo debemos de tener, si no el 100% rondando el 90%, estamos trabajando obviamente, provincias como Moca, provincias como Puerto Plata, que no ha parado la lluvia, se nos ha hecho complicado poder terminar la vivienda y reparar, porque hay lugares que se ha hecho imposible subir un camión, una patana con materiales, porque los caminos todavía, obras públicas no han podido entrar, porque la lluvia tampoco ha dejado que obras públicas entre en vehículo pesado. Sí, caminos mojados. No, muy mojados y ya mal destruidos, porque ya sufrieron todos estos daños, y tiene que llegar obras públicas para arreglar los caminos, para entonces nosotros poder pasar con las patanas llenas de materiales. ¿Qué tipo de vivienda ustedes están haciendo? Ya me dijiste, bueno, que, ah, bueno, ahí la tenemos, casualmente, cemento hasta la ventana, mira la alegría de esa señora con su casa. ¿Cuántas habitaciones, etcétera? Esos datos, ¿cómo ustedes llegan al tipo de vivienda? O sea, debe tener tantas habitaciones. Nosotros evaluamos el promedio de las casas que se dañaron. Eran aproximadamente de 10, 12 y 15 metros cuadrados. Metros cuadrados. O sea, era ese tipo de vivienda la que se dañaron. Era una gente, una familia que tenía una sola habitación, y ahí era cama, cocina, dormitorio, todo. Otro que tenía dos cuartos, uno para las habitaciones, y otro una salita, cocina, comedor, todo junto, que no pasaba de 15 metros cuadrados. Entonces, nosotros analizamos 15, muy poco. Entonces, lo estamos llevando entre 40, 50 y 60 metros cuadrados, dependiendo de cómo está la casa de la familia. Y lo que da el terreno. Y lo que da el terreno. Y por eso lo estamos haciendo variado. Pero ya le hacían por lo menos dos habitaciones, un baño dentro de la casa, para que también tengan más privacidad, para bañarse, para hacer sus necesidades. Una sala con comedor todo corrido, con una cocinita, con su fregadero, y su zona bien cómoda. Y le dejamos espacio, para que puedan hacer su anexo. Que ya más adelante, si quieren agregarle otra habitación, si quieren agregarle la cocina más grande, para que puedan estar. Pero además, como nos dijo una señora, nos dijo, a mí no me gusta estar en Caramá, a mí me gusta estar en el suelo. Lo llano. Y le dije, ¿por qué, doña? No, porque a mí me gusta sembrar una mata de naranja, una de, me dijo de hacer té, de limoncillo, de limoncillo, para hacer mi té, cuando me tengo gripe, de naranja, de limón, y mis flores. Entonces, si yo estoy en un apartamento, no puedo sembrar nada de eso. Entonces, y es verdad, entonces, lo que estamos haciendo es, que le dejamos un espacio, para que ellos puedan también, hacer sus necesidades. Caso como en, en el Bajo Yuna, donde el Bajo Yuna se borró prácticamente, o sea, todas esas viviendas quedaron bajo agua. Cuando uno sobrevolaba la zona, ahí tú no veías viviendas, veías apenas algunos cachuchitas de arriba del cinto. Entonces, ahí decidimos construir en Arenoso, un barrio nuevo, y sacar todas esas viviendas, vamos a sacar 60 viviendas, que están encima del muro, de contención, que protege las agriculturas de los productores. Entonces, vamos a desalojar todas esas viviendas, y esos terrenos, se los vamos a entregar a Medio Ambiente, y a la sindicatura, para que prohíban, que vuelvan a levantar esas viviendas. ¿De qué cantidad de terreno estamos hablando, May, en este caso? Estamos hablando ahí, nosotros conseguimos, un ciudadano de Arenoso, que nos donó cerca de 15, 16 tareas de tierra. Nos regaló a la población, con la condición de que se lo diéramos a los beneficiados. Entonces, se hizo un censo, de las personas que están ahí, con cada una, se marcaron las casas, y se hizo ese censo, en combinación con los pastores, con la iglesia, con la junta de vecinos, con la defensa civil. Y entonces, ellos son los supervisores, que yo tengo, de la vivienda. Usted lo ve a ellos, en Arenoso, observando, si están poniéndolo bien, si está todo bien, si está todo bonito, y exigiendo, ponme mi blo bien, que ahí se va a hacer la casa mía. O sea, que es muy interesante. en zonas vulnerables. Y a veces, la campaña, que voy a votar por ti, no voy a votar por ti, se deja. Y cuando usted quiere sacarlo, ya es un problema social y político. Entonces, ahora, yo lo estoy desalojando, después que le haga el barrio, es mudando una familia, a una casa nueva, y debaratando esa casa. Mudando una familia, a una casa nueva, y debaratando esa casa. Entonces, esos terrenos, hicimos un acuerdo con el alcalde, que él va a hacer un parque ahí, lo va a sembrar para hacer un parque. Lo mismo que en otros sitios, como en La Soledad, en Moca, lo que estamos haciendo es, porque no hay terreno. Conseguimos apenas unos terrenos, para hacer entonces, unos apartamentos. Ahí sí pudimos lograr, para hacer unos apartamentos, que esa imagen que ustedes están viendo ahí, con el gobernador, ahí ya dimos el primer picazo, para hacer unos, 108 apartamentos en Moca. Pero, ¿qué se resulta? Que las personas que fueron afectadas, son a la orilla del río Moca, o sea que, ahí tampoco se puede. La gente hizo vivienda, en el medio del río. Una cosa increíble. Y obviamente, cuando vino el río, se llevó todo. Todo lo que estaba en el río, se lo llevó. Lo mismo pasó en la terrenia, en la terrenia, hay un arroyo llamado, Arroyo Seco, y como el nombre es Arroyo Seco, la gente entendía, que nunca iba más, a llegar con agua. Hizo y llenó el arroyo de casa. Vino el arroyo, se mojó, y se llevó toda la casa. 50 y pico de familias se fueron ahí. Porque es que son drenajes naturales. Naturales. Son cursos naturales de agua. Cuando llueve, vas a correr agua por ahí. Y entonces, le hizo daño fuerte, fuertemente a la población. Pero casi siempre fue, a personas que construyeron, en Cañada, o a la orilla de un río, y siempre en zonas vulnerables. Después, las otras viviendas, no tuvimos ese gran daño. Porque hay viviendas que están construidas en bloques, que se inundan, pero el agua sale. Por ejemplo, el caso de mi pueblo, en Castañuela, Montecristo, el agua se mete hasta 50% del pueblo. Pero baja, y lo que hace, que no deja mucho lodo, y hay que limpiar, pero no, no destruye vivienda. No, es una inundación tranquila. Y es pacífica, sí, es muy tranquila, porque es al final, el agua ya llega y avanza. Sí. Lo que llega, sube el agua, el nivel de agua, pero no arrastra. Exacto. Por ejemplo, estábamos ahí, limpiando la zona de arenoso, haciéndola emplanada, y ya hemos avanzado bastante. Ya estamos ya techando casa en arenoso. O sea que fácilmente, a final de febrero, estamos entregando ese barrio. ¿Cuáles son las instrucciones que les ha dado así, concretamente a ustedes, el presidente de la república? Porque él ha estado muy atento a todo esto, incluso ha estado viajando, haciendo visitas por aquí. Al principio estuvo dos, tres veces por ahí, se tiraba cada rato. ¿Qué mandato tienen ustedes, el presidente de la república? No, que vayamos en auxilio de la comunidad, que conversemos con la comunidad, que se hagan las evaluaciones correctas, que sean beneficiados, la persona indicada, y por eso estamos muy estrictos. Mucha gente quiere pescar, en río revuelto, y quieren colocar a personas, hasta del partido, y que son amigos, y familiares. Yo le digo que no, no, no se puede. Si usted no fue afectado, usted no merece, en este momento, que el Estado le atienda. Nosotros estamos atendiendo, exclusivamente, los que fueron afectados, por las lluvias. Y en eso, el presidente, ha sido muy categórico, que vamos en auxilio, de los afectados. Ya más adelante, podemos ir en auxilio, con los que tienen, algunos problemas de vivienda, que es un programa, que pensamos comenzar, a final de marzo, o principio de abril, y es donde vamos a reparar, cientos de viviendas, a nivel nacional, de esas viviendas, que tienen problemas estructurales, que tienen problemas de techo, problemas de las paredes, problemas de piso, todavía tenemos, en una evaluación, tenemos más de 30 mil viviendas, ya evaluadas, que tienen piso de suelo, y hay que cambiarlo, por piso de cemento. Exacto. Participación de las comunidades, ¿cómo está organizada, la participación de la comunidad? Porque ustedes, ya tú lo decías ahorita, ustedes no tienen, la cantidad de personas, ni tendrían presupuesto, para pagarle a todo, el que quisieran ustedes contratar, ¿cómo se ha organizado, la participación de la comunidad, en esto, que además es una oportunidad ideal, para construir, esos vínculos, recordar ese convite, ese convite, que era común, en la República Dominicana, de la gente juntarse, para resolver los problemas, del otro, y del otro, y después los míos, y así se resolvían, los de todos, ¿no? O sea, ¿cómo se ha organizado, la participación de la comunidad? Nosotros hemos ido, en auxilio, de las juntas de vecinos, de las iglesias, de organizaciones, no gubernamentales, como Habitat, por ejemplo, que también se dedica, a ayudar, a reparar vivienda, estamos haciendo, alianzas estratégicas, estamos haciendo, alianzas estratégicas, también con la policía nacional, con la fuerza aérea, con los guardias, de forma tal, de que también, cuando vamos en auxilio, para reparar vivienda, a militares, entonces nosotros, le pedimos, que a los militares, pongan la mano de obra, y hagan realmente el trabajo, yo le consigo los materiales, pero a ellos, que se fajen, y que hagan la reparación, y hagan el trabajo, entonces así, las comunidades, no están pidiendo, que ya tienen, 10 viviendas, para reparar, pero ya tienen su brigada, tienen su carpintero, y tiene la gente, porque, ¿qué es lo que yo le pido? usted tiene, 10 viviendas, que usted quiere, que les reparemos, no hay problema, usted tiene los carpinteros, si, tiene los albañiles, si, tiene el plomero, eléctrico, si, vamos en auxilio, entonces vamos, con la unidad de acción rápida, vamos unos camiones, le llevamos los materiales, y le ayudamos, con la herramienta, y la supervisión técnica, con nuestros ingenieros, pero se faja la comunidad, a trabajar, y usted ve la vecina, y usted ve la mujer pintando, y usted ve el vecino trabajando, clavando clavo, y clavando madera, y cortando, entonces, eso es lo que yo quiero, que se integre la población, a reparar su vivienda, y en eso estamos trabajando, di y noche, pero sobre todo, con las iglesias, por eso decía, que Monseñor allá en Porto Plata, está trabajando fuertemente, Monseñor tiene como 5 brigadas, trabajando, allá en Porto Plata, en los barrios de Porto Plata, trabajando, entregado, igualmente que está el padre Luis, en Río Grande, donde hubo un desastre, hubo un deslave, donde 17 viviendas, quedaron sepultadas, gracias a Dios, que la defensa civil, logró sacar, a las personas, que vivían, pero usted va ahora mismo, y usted solamente ve la tierra, no hay rastro, borrado, borrado completamente, entonces, estamos ahora, construyendo, esa vivienda, a esas 17 familias, allá en la loma, que se le fue todo, y eso a través de la iglesia, que estamos haciendo, ese trabajo, pero el padre Luis, es un dirigente comunitario, porque también, él, ha logrado asociar, a los pastores evangélicos, de la zona, ahí en Altamira, y los pastores evangélicos, están trabajando con nosotros, también, en las comunidades, los pastores nos dicen, tenemos 10 viviendas, en Altamira, que queremos reparar, y nosotros, nos vamos a entregar, a reparar, y nosotros vamos, le llevamos los materiales, y lo importantizamos, para que también, asuma su rol, y los pastores, también se están fajando, a trabajar, y eso es bueno, y eso es lo que queremos, o sea que, la gente tiene razón, cuando dice, que no hay mal, que por bien, no venga, verdad, y se dirán algunos, sí, porque ahora están saliendo, con una casa nueva, totalmente nueva, y amueblada, amueblada, con todo lo que necesitan, o sea que a veces, como dicen por ahí, también, dicen lo que sucede, conviene, dicen alguna gente, son refranes, lo que sucede, conviene, no hay mal, que por bien no venga, es decir, están resolviendo, un problema, porque en algunos casos, tal como tú lo has contado, están saliendo, de zonas muy vulnerables, el lecho del río, la orilla del río, para un lugar, más seguro, la parte de que tienen, la vivienda, pues va a un lugar, más seguro, que ya va a ser, historia, ya de su forma de vida, porque como les estamos, construyendo las casas, en zonas no vulnerables, entonces ya ellos, no van a tener más temor, ya cuando vengan las lluvias, ellos no serán danificados, que es, lo que estaba sucediendo, que dejaban las personas, vivir, en los mismos lugares, entonces tú no haces nada, vino el río, lo saca, lo lleva a un albergue, bajo las aguas, vuelve, lo coloca, cuando viene la tormenta, nuevamente, vamos a tener el mismo episodio, hay que ir sacando, todas las viviendas, de zonas vulnerables, y irla eliminando, y la eliminando, por ejemplo, en Salcedo, estamos haciendo también eso, coordinando, hay un comité provincial, un comité técnico provincial, en Salcedo, que está trabajando, hicimos un acuerdo, con el INVI, y ellos están justamente, que lo encabeza, Jaime David Fernández Mirabal, que hace Jaime, él va a observar, hay zonas, hay 10 casitas, que están vulnerables, vamos, la chequeamos, la sacamos, y le hacemos su casita, en un lugar seguro, ellos buscan los terrenos, y nosotros le construimos la casita, pero le eliminamos esa vivienda, y la mandamos a sembrar, entonces, esa vivienda, todas esas zonas de la vivienda, se están sembrando, con árboles, para que puedan proteger, la cañada, el río, y que la gente, no vuelva a sembrar, una madera más, en esa zona. ¿Qué se está haciendo, con las propias comunidades, se las está organizando, se les está dejando, algún tipo, o bueno, ya me imagino, que los pastores, de las iglesias, y los evangélicos, etcétera, estarán haciendo, su propio trabajo, también, de organización, de la comunidad, para que ahora, cuidar el entorno, a donde están, así es, no regresar, al lecho del río, aquí, la decisión, tiene que estar tomada, ¿no? Mire, nosotros, recibimos un llamado, de la vicepresidenta, de la república, doña Margarita, Fernández, donde, ella, tiene un programa, de asistencia, psicológica, a las personas, que sufren, este trauma, entonces, nosotros, estamos coordinando, con, con su despacho, para ir en auxilio, a todas estas viviendas, que han sufrido daños, para que hay un equipo técnico, que va en auxilio, de esa vivienda, de esa familia, a orientar, como debe de continuar viviendo, después de pasar de un trauma, porque, no es tan fácil, usted decirle, a una madre, que le cayó un árbol, por ejemplo, en Salcedo, y le mató dos niñas, aquí, en Capotillo, hubo un deslizamiento, y le cayó encima, y mató dos niñas, que recientemente, acabamos de entregar, con la defensora del pueblo, le entregamos su casa nueva, y equipada, junto con Iris Guava, también, pero ese drama, que ha vivido esa familia, no es tan fácil, entonces, la idea es que, con la vicepresidenta, va un equipo, de orientación psicológica, y orientación, del buen vivir, de la unidad familiar, orientando, a esa familia, para que puedan, volver a tener felicidad, porque es un drama, mira, ahora mismo, hace un fin de semana pasado, en Sosúa, vino un ventarrón, y dos matas, se desplomaron, y me tumbaron, siete casas, por tu plata, no sale de una, entonces, ahora, hay que ir en auxilio, pero imagínate, el drama, donde esos niños, sufrieron, gracias a Dios, no murió nadie, pero esos niños, sufrieron daño, lecciones, física, de esos árboles, de la casa, derrumbársela encima, hay que, llevarlo ahora, a un tratamiento psicológico, para que, orientarlo, y que puedan, volver a ir a la escuela, que puedan seguir, viviendo una vida digna, una vida feliz, bien, en, en estos lugares, Mayobanex, también hay escuelas, hay iglesias, etc., en esos casos, se lo, se está haciendo, algún tipo de trabajo, también, con, han sido afectadas, las escuelas, han sido afectadas, esas otras instituciones, sí, pero, en las escuelas, que han sido afectadas, el ministerio, de educación, ha ido en auxilio, nosotros, no hemos intervenido, excepto, eh, un, un local, de la defensa civil, por Villa Tapia, que fue destruido, y fue dañado, entonces, el señor presidente, dio instrucciones, que como la defensa civil, es el lugar, donde se alberga, la gente, de la zona, no puede albergar, cuando lo que tiene, es un rancho, porque entonces, también se le cae, a la familia, el presidente dio instrucciones, y ya estamos construyéndole, un lugar, seguro, para la defensa civil, de ahí, de esa zona, de Villa Tapia, para que puedan albergar, cuando venga cualquier tormenta, todos los, todos los vecindarios, del entorno, y algunas, eh, iglesias, que lo que están haciendo es, que nos donan el terreno, con la condición, de que le hagamos un templo, o sea, ellos dicen, bueno, nosotros le vamos a donar, 15, 20 tareas de tierra, pero, con la condición, no me la compren, pero me hacen, mi templo evangélico, mi templo, eh, católico, y en eso estamos negociando, en función, para beneficiar, la comunidad, del entorno, y eso ha sido, un poco, la participación, de la iglesia, con nosotros. Bien, Mario Banex, ustedes están actuando, el Instituto Nacional, de la Vivienda, Mario Banex, Escoto, director general, del INVI, el Instituto Nacional, de la Vivienda, Ustedes están trabajando, sobre la base, de una declaratoria, de emergencia, que se hizo, ¿no? Así es. Y, todo esto, pues, para hacer más expedito, el trabajo, y por lo tanto, no detenerse, en cuestiones, de carácter burocrático, porque, se supone, que una persona, que perdió la casa, que perdió su vivienda, no puede estar esperando, que alguien firme un papel, o que no sé qué, que se lleven a cabo, no sé cuentas, licitaciones, o no sé, que toman meses, a veces, ¿no? Ustedes están trabajando, sobre la base, de esa declaratoria, de emergencia, sin embargo, eso no quiere decir, que no haya una serie, de procedimientos, que se llenan, háblanos un poco, de eso, sobre todo, para la gente, que vive, escarbando, ¿no? Y buscando, posibilidades, de decir, cualquier cosa, contra ustedes, los funcionarios, del gobierno. No, claro, el hecho, que estamos trabajando, con unos decretos, que el señor presidente, emitió a las zonas afectadas, y la ley 340, nos permite, agilizar procesos, no dejar de hacer, y nosotros estamos cumpliendo, con todos los procedimientos, que hay que llevar, lo único, que un poquito más rápido, porque estamos, en la declaratoria, de emergencia, pero si estamos cumpliendo, estamos subiendo, toda la página, todos los materiales, que se compran, primero, se suben a la página, se espera, que todo el que, quiera ofertar, mande su propuesta, y le compramos, en función de las ofertas, que van con precios, siempre, que ten, obviamente, del mercado, y, con los, con los, con los, con los, con los limitantes, de pago que tenemos, pero si, le estamos trabajando, con todo lo de la ley, con toda la ley 340, cumpliendo, tanto, mandamos informe, a la cámara de cuenta, mandamos informe, a la contraloría, mandamos informe, a tesorería, a palacio, de todo lo que estamos haciendo, todo lo que estamos comprando, lo que vamos, reportando, y, y siempre, estamos en, con tanto, con tantos movimientos, con las autoridades, sobre todo, los de compra y contrataciones, para que, cualquier cosa, detectarlo a tiempo, y siempre, estamos transparentes, y a veces, consultamos, podemos hacer esto, si, o háganlo así, 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 entonces, para evitar, mal momento. Bien, entonces, Mayobanex, resumiendo, 4,600 y tantas viviendas, tendrán ustedes que construir, de aquí, a febrero, marzo, a marzo, esa es la, esa es la meta, la meta, la meta, ya nosotros, y esa es la cantidad de familias, más o menos, afectadas por los temporales, si, de acuerdo a nuestra evaluación, obviamente, luego, el presidente, ha declarado, el congreso, ha declarado, unas 15, provincias más, que son afectadas, que fueron declaradas, en emergencia, que entonces, estamos comenzando, un proceso de evaluación, de esas, otras, provincias, se han agregado, unas 7 provincias más, y entonces, pero, estamos primero, dando prioridad, a las que fueron, más afectadas, y por eso, estamos concentrándonos, en esas, que fueron más afectadas, hablamos de la zona norte, la zona norte, incluyendo, lo que es la línea noroeste, en Montecristi, donde un barrio entero, en Montecristi, prácticamente, es un barrio, que ustedes están construyendo, de bloa, y donde es eso, esto es de ustedes, y esto es de ahora, Juan de Herrera, no, esto es en el sur, esto es Juan de Herrera, no, esto es el sur, esto es el sur, y esto es otra cosa, eso es otra cosa, eso no somos nosotros, hay muchísimas viviendas, que si, estamos construyendo, pero construyéndola, bueno, aquí dice INVI, Instituto Nacional de Bienes, pero eso es parte de la página, de la institución, de otros proyectos, pero la zona norte, nosotros estamos concentrando, lo que es Puerto Plata, Moca, o sea, Santiago, en Santiago estamos trabajando, desde Navarrete, en Villa González, también estamos trabajando, en Licey, y en Gurabo, por ejemplo, en Gurabo, se fue prácticamente, 200 viviendas, y estamos trabajando, como un señor, allá de Santiago, y hay un comité de Santiago, que está muy interesado, en que se construyan, 200 viviendas, para sanear un poco, todo el entorno, del río Gurabo, donde ha sido, un daño, extraordinario, ya se consiguieron, los solares, ya estamos haciendo, la evaluación técnica, para ver si nosotros, podemos trasladar, toda esa familia, a ese barrio, que se va a construir, nuevo, también en Santiago, para esa familia, que ha sido afectada, entonces, siguiendo, integración, de la comunidad, a las unidades, de acción rápida, o las unidades, de acción rápida, las ponen ustedes, pero integran, a la gente, de la comunidad, a que participen, en la construcción, las organizaciones, de la comunidad, hablamos, de iglesias, hablamos, de asociaciones, de campesinos, eso es parte, del trabajo, digamos, que parte fundamental, del trabajo, así es, tercero, están ustedes, evacuando a la gente, sacándola, de los lugares vulnerables, y construyéndola, en sitios, para que no tengan, que volver a esos lugares, se está recuperando, por lo tanto, las riberas, de los ríos, ese, es el brujo, por lo menos, de estos ríos, del Camún, etcétera, que crecieron, aquello, había que verlo, cómo creció, cómo creció el Camún, el Yuna, exacto, y por lo tanto, habrá una reforestación, un trabajo de esta naturaleza, en las riberas, de estos ríos, hay un trabajo, con las cuencas, de los ríos, que será, importante hacer, porque, lo único, que impide, que estos ríos, hagan estas crecientes, así, es la reforestación, en la parte alta, que ya el presidente, ha comenzado, por eso, ha declarado, este año, justamente, de reforestación, por ejemplo, una visita sorpresa, en Las Cañitas, en Padre de las Casas, el presidente, tiene un proyecto, de reforestar, toda esa zona, y allá fuimos nosotros, por instrucciones de él, a reparar, todas las viviendas, de esa zona, y las reparamos, lo mismo, que en Guayabal, por allá, por Dubergé, que también, una zona, que se va a reforestar, que también, vamos a intervenir, y ya eso, incorporando un poco, a las visitas sorpresas, del señor presidente, o sea, que también, estamos trabajando, por diferentes renglones, dando respuesta, y acciones rápidas, a lo que, el presidente, realmente, requiere, por la demanda, de la población, además, fundamental, la articulación, INVI, plan social, de la presidencia, hay alguna otra institución, articulada, defensa civil, y todo eso, desde luego, y también, con la policía, también, con los militares, estamos trabajando, combinado, con las gobernaciones, con medio ambiente, con Domínguez Brito, estamos trabajando, combinado, de forma tal, porque, ¿qué es lo que queremos? Es que la persona, además de que tenga una casita, es que también, pueda sembrar árbol, que no, que no es cortar, no es hacer leña, del árbol, es sembrar más árbol, para que el entorno, realmente, tenga más vegetación, y en eso, estamos trabajando, con medio ambiente. Ingeniero, Amayovanex, Escoto, director general, del Instituto Nacional, de la Vivienda, pues nos ha dado cuenta, de qué es lo que se está haciendo, particularmente, en la región norte, del país, Puerto Plata, Mocanagua, hasta Montecrítica, ustedes trabajan, y Samaná, Samaná, todo el norte, este y oeste, norte, este y norte, oeste, noreste y noroeste, trabajando duramente, para que toda esta gente, pueda recuperar, la normalidad, así es, volver a su vida cotidiana, en una casa digna, además, en una casa digna, construida, nuevecita, y además, con el ajuar, que necesita, el que perdió, el que perdió, pero ahora, remozado, desde luego, que se lo provee, el plan social, de la presidencia, gracias, Mayonex, por estar aquí, con nosotros, te pediremos cuenta, cada rato, que vengas por aquí, a decirnos, qué es lo que está, ocurriendo por ahí, por todas esas zonas, afectadas por las lluvias, en los últimos meses, a ustedes, gracias por estar ahí, y quédense, porque ahora vamos a conversar, con el, director, ejecutivo, del Instituto Nacional, de la UBA, y NUBA, vamos a conversar, con él, pero desde luego, después que usted oiga, lo que le va a decir, Lalo, sobre lo que ha ocurrido, recientemente, en los deportes, en la República Dominicana, y más allá, Mayonex, encantado, tenerte aquí, y ya te estaremos llamando, para que vengas, a contarnos, cómo sigue avanzando, el plan, de construcción, y reconstrucción, de las viviendas, afectadas por los temporales, en la parte norte, del país, quédese ahí. Gracias.